hola muchachos y bienvenidos una vez más a nuestra serie el SP Heroes of Storm con Sabusa el día de hoy vamos a jugar con Jaina Pramu porque sufrió un rework interesante me pregunto si hay easter eggs por acá pero bueno están estos pumpkins que significan que viene halloween estoy esperando para mis skins el nuevo skin de Jaina literalmente no lo vamos a poder ver vamos a ver este skin intermediario es una versión más agresiva de Jaina en el lore esta es la versión de Jaina que sobrevivió al ataque de Garrosh en Theramore que usó una bomba y usó tanta magia que literalmente le quitó el color de su pelo dejándola permanentemente blanco es mucho más agresiva incluso cuando le damos ready no tiene un tono muy amigable pero bueno eso es historia eso es lore eso es lo más geek que se una que otra cosa de Warcraft entonces entonces vamos a ver cómo nos va los cambios fueron su primer talento ahora tiene un quest integrado donde puedo mostrarlo acá vamos a tener ice block por default siempre y cuando hagamos 15 mil puntos de daño a héroes con el efecto de nuestro pasivo cuando atacamos a alguien le aplicamos un slow cuando volvemos a atacar con una de nuestras habilidades en un rango de cuatro segundos vamos a hacerle crítico eso que quiere decir que todos esos críticos van a ser un stack cuando lleguemos a 15 mil puntos de daño en críticos vamos a tener ice block totalmente gratis antes debemos esperar hasta level 20 para conseguir eso que ya es necesario eso es un breve resumen pero vamos a la acción sin más preámbulos de un listo de juego una vez más let's level up ok muchachos nos encontramos en lockhorse bay y el franity que tenemos jaina bala sony a kelthus a quien lo diría saria tiran de kelthus a zoom sur que es bastante amigable lunara y cromi cromi también sufrió un rework así que vamos a ver muchas cromies kelthus a te es nuevo así que vamos a ver a kelthus a que me parece que la imagen de kelthus a se ve algo aplastada no sabría bueno jaina 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 antes tenía problemas de manada en mi opinión eso quedó solucionado con fingers of frost además cuando completamos el quest de recolectar 20 bridge globes vamos a incrementar el daño de nuestros críticos que es nuestro pasivo que ya hemos hablado de él aquí tenemos nuestro ice block esperando a ser activado que eso también es bueno bala muy agresiva si me lo preguntan qué dices ok un poco de crítico ahí ok ah pensé que ibas a correr hacia abajo bueno no importa esos roots no nos van a hacer nada pero perdimos a kelthus a tener proceso el cual siempre es divertido ok ok vamos bolses ajá oh dios casi lo mato perdimos a tres personas vaya muchachos cuidado ok esperemos ser más cuidadosos empecemos con nuestros regen globes ah el que pusat oh oh fallaste ok aquí viene el tirante ok fallaste crummy no falló fuck you crummy la odio ah crummy eres tan divertida muy bien me dice ah acá me da una visión de cuánto vamos después llevamos casi dos mil puntos de daño de 15 mil lo cual es extenso pero bueno sonia está en problemas podría decir que está muerta mal por ella peoraron por nosotros tienen un surf que podría ser problemático en este mapa ahora que lo pienso así que vamos a ver esperemos que no sea de esos surfs que usaba hacer la estrategia de dos líneas para él solo ok necesitamos esos regen globes pelear contra el kelthus va a ser interesante eso es un hecho así que ok leech ok tienes tus cadenas ahí y ahora que más vas a hacer cuéntame nada ok estás haciendo stacks de blight no te culpo sabes que puedes con kelthus es bastante destructivo jayna 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 pues bueno realmente los cambios no son tan agresivos como en otros héroes que estamos con los cuales estamos lidiando recientemente pero son cambios al final del día así que vamos a hablar de ellos entonces unos cambios en talentos y vamos a darlos en acción que es lo más importante realmente pero quiero ser regen globes así que vamos a quiero incrementar mi daño aquí viene kelthus kelthus está limpiando dos líneas eso es suficiente bueno supongo que puedo seguirle la corriente hagamos lo de kelthus vamos a limpiar dos líneas porque no tenemos a mi equipo para ayudarme acá somos medianamente buenos haciéndolo así que hagámoslo ok no 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 vamos a correr por acá tienen autoataque sí shield targets gain physical armor interesante ok debería limpiarlos listo estoy haciendo dos líneas oficialmente hola kelthusat ok me atrapó esto es malo bien intercambio amigable supongo yo voy a seguir limpiando eso mientras tanto mis aliados siguen matándose a diestra y siniestra en la parte inferior del mapa y yo no sé qué escoger acá damage shield targets protector mana no vamos a square frost armor porque por qué no algo de protecciones extra nunca le cae mal a nadie parece que kelthusat y yo estamos en una danza de rotación él está arriba yo estoy abajo él está abajo yo estoy arriba y así sucesivamente muy bien pero parece que tiene la ventaja así que eso oh no eso es malo estoy muerto ok Dios no puedo creer que haya sobrevivido tal vez la armadura me protegió creo que sí estoy casi seguro que eso fue lo único que mantuvo con vida así que voy a regenerarme acá y no entiendo por qué mi equipo me ha dejado arreglármelas por mi por mi solo ok 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 tienen confianza en mí venido sea pero la ayuda nunca está más Dios pongo que esa armadura valió la pena muy bien um kelthusat está acá ajá ok hagamos esto hagamos esto algo de esto para limpiar todo esto y listo ok que esos minions se limpien ahí no voy ah pero kelthusat ya está abajo fuck fuck ok kelthusat volvemos que me cuentas toma fallamos ambos ok 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 volvemos a fallar ok golpeé pero creo que tú golpeas más fuerte con una habilidad así de sencilla oh llegó crummy que divertido ya está en el nivel 8 y nosotros estamos en otro mugroso oliguel ok finalmente pude zigzaguearla ajá ok ahí la golpeamos pero oh no de dónde saliste tú lunara dios dios mi equipo es tengo dos warriors y ninguno fue capaz de cubrir la retaguardia supongo ice fury 1 ahora nuestros autoataques van a reducir el cooldown de nuestro blizzard esto es una adición bastante agradable a jayna ya que blizzard es una de sus mayores fuentes de daño pero su cooldown es extremadamente grande me franquearon muy feo en esa parte no entiendo no entiendo por qué no estamos haciendo lo básico buena jalada una del otro mundo va a completar su quest eventualmente lo ideal es que no lo complete tan rápido guys soak 3 lanes no entiendo miren esto no tiene sentido por qué diablos estamos haciendo mercenarios cuando vamos 3 niveles abajo y ya han pagado 2 bombardments realmente esto es estúpido y lo voy a llamar por lo que es no tiene sentido yo voy a seguir con lo mío igual me tocó este equipo así que vamos a jugar con él nada que hacer necesitamos experiencia voy a buscarla yo mismo ok ok llegaste tú buen ultimate muy buen ultimate estoy muerto genial Dios santo hey tenemos un bombardment felicidades solo estamos dos niveles abajo que toda sed podría morir ok ya murieron esperemos que esto nos lleve al level 10 porque realmente lo necesitamos al contrario no tengo ni idea de qué estamos haciendo ok 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 listo aquí está bala no tengo nada entiendo que la perseguiste y no la perseguiste supongo ajá uy ok hicimos algo de daño estuvo mal curioso es que no me atacó a mí ahora mana dice vara bien por ella mi pregunta es creo que solo es con shield hero sí solo reducir cooldown cuando atacamos a héroes enemigos así que minions no van a ser vio ask where ring of frost supongo boom regen globe fallaste bueno realmente no creo que me estuvieras apuntando parece que hay una pelea acá y no hemos sido invitados y que vamos a llegar algo tarde a la fiesta por otro lado oh buen salto oh dios déjame en paz eso lo asustó al menos ok bye bye me largo y wow tirante buen disparo sobreviví afortunadamente yo voy a seguir haciendo esto gracias me largo hey you left with four coins what yo no tengo cuatro monedas no tengo cuatro monedas nadie tiene cuatro monedas yo me fui porque estaba muerto si tenía cuatro monedas no me interesa en especial con un equipo que no sabe hacer las mecánicas básicas del juego eso es triste eh oh bueno me sigue recortando mi rollo porque sé que eso funciona así que continuemos es hermoso ver como no tenemos estructuras muy bien completamos finofrost ooh hola Into completamos esta causa a los nueve minutos puede ser una mala marca supongo Que está mal Es como van nuestros Nuestros datos de Estructuras Eso es complicado Ah, buen disparo Ahora todas las tirández usan el búho Es molesto Se volvió un sniper Ok, tenemos tributos Tenemos monedas Bueno, recogiendo eso Adiós Oh, ¿en serio? ¡Vala! ¡Vala! Fue triste Eh... Ok, bien por ella Se logró escapar Está aquel tuzat que puso ese Ese joven es bastante particular Está el ultimate de Zul Ajá Adiós Muerto Borrado del mapa Vamos a incrementar el rango de nuestro Nuestro... Nuestro blizzard Es bastante bueno Ajá Uh Bastante malo Ok Están problemas Serios problemas Ah Estaba muerto por donde quisiera mirarlo Vaya mi ultimate Eso no ayudó Nuestro quest no va por buen lugar Todavía mi equipo estaba muerto Yo era el único vivo Vaya Ok Ok Todavía podemos salvarnos de esto Creo Muerto cuatro veces Sonia siete Balas seis Bleh Muy bien ¿Tienen monedas para otro bombardment? Sí Estamos probablemente jodidos También Lo que hay es actitud Vamos Jaina Ah Habríamos de andar en grupo Dios Los van a tanquear ¿Cuál está? Ah Dios Tú de nuevo Ok Ustedes están acá Al rango de mi Blizzard es alto Bueno están Creo que alguien nos quiere flanquear por acá Vamos a aprender Ajá Ajá Y seguimos bailando Se me escapó No puedo hacer más Eh Pero le hice un buen slow ¡Wow! Hola azul Puedo ser tu ultimita Así que Uh Oh Dios En serio Creo que voy a sobrevivir Creo Vamos a la base No El veneno me va a matar En serio ¡Ah! Crabi no me mató Que estaba ahí al lado Oh bueno Tienen que ir Dado ¿Qué es esto? Hay que subestimar a la pequeña Y poderosa Chromie Eso siempre ha sido así Tres monedas ¿Qué puedo hacer con tres monedas? No mucho Mmm Entragarla supongo ¿Alguien acá? No Muy bien Ok 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 Gracias tirande Me sorprende más cuando lo golpean No hay movimiento Cuando estoy quieto no es Esto es ridículo Um Un nuevo build Y ahora todos lo quieren Bienvenido supongo Muy bien Destruir armadura Siempre me ha gustado Mmm Sí Vamos a destruir la armadura A todo el mundo ¿Por qué no? Supongo Que Ok Tirande está acá abajo Ah ¿En serio? Ok ¿Vale? ¿Es toda tuya? Gracias Pero He recibido demasiado daño Y no quisiera recibir más Aunque Un buen blizzard Podría Arreglar las cosas Killing spree Wow Estamos agresivos muchachos Yo voy a ir por más monedas Solo está Kiltus ad vivo Así que en cierto grado No es tan Ok ¿Qué diablos mató? Oh Eh Lunara Bien Ah Me largo Me largo Ya tengo seis monedas Trate a entregarlas Eh Tirande no me dejó Se llevó una sorpresa Pero no me dejó Voy a volver a la base Seguimos en problemas Esto es un hecho ¿Cómo va el quest? Casi lo completamos Otro set de habilidades Si ya fuese completarlo O sea El quest 2 es difícil Pero estas peleas Han sido He tenido que mantenerme Al margen Lo cual nunca ayuda Ah Ok Ahora sí puedo ayudarme A ustedes con esto Muy bien Voy a quedarme acá Y ¿Qué es acá? ¿Quieres un salto O algo por el cielo? Tenemos Oh Ok Estás muerta Así que vuelvo a la base Porque no tengo Nada más que hacer Además ¡Ey! Fallaste Sabía que me ibas a apuntar Con esos Estúpido Bilea Muy bien Continuando No he podido usar Mi ultimate De un modo efectivo Lo cual Es algo Complicado Supongo Ajá Ok Muy buen stun Chromie está acá El cual es divertido Siempre lo hace divertido Chromie Ok Ok 6 monedas Seguimos en esto Pero Bueno No tienen para Trobombar Es la única Buena noticia Acá Y nada Que completo Mi ice block Ok 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 Vamos Muchachos Ok Pues ¿Cómo está cerca? Tenemos Minions Genial Ok Ok Ya estoy acá Los golpeé a todos Con esa basura No va a pasar Que el tío Me largo entonces Vamos a dar la vuelta La Chicas Decidieron irse todos Por allá Pero Minions Acaba de borrar A todos Tu mapa Eso es triste Puedo recolectar Todas las monedas Lo cual es más triste Aún Aquí viene Lunara ¿Qué quieres que haga? Morir con ustedes Ahorita van a empezar A pelear Triste historia De este juego Tengo 11.000 puntos De experiencia Cosa que Ninguno otro De mi equipo Hizo 4v5 Ok Ah Vamos a seguir Limpiando esto Debería ser suficiente Y además Chrome Los mató a todos Porque decidieron Agruparse Y ponerse en fila Para que yo Los matara Otra razón Hay por eso Ok Fue por todo Empezamos el juego Con desventaja No hicimos No hicimos No reclutamos Experiencia No seguimos La mecánica básica Nadie le importó Así que Pongo que no podemos Hacer nada al respecto Yo voy a entregar Estas monedas Creo que Va a hacer Va a hacer Un bombardment O al menos Va a intentar Ser uno ¿Es en serio Un assist? O Maldita Jaina ¿Por qué estás allá? Vale A ver Muy bien Entregamos El largo Oh Hola Crummy Adiós El problema El problema Que estoy viendo Es La base Que Perdón por no morir Ahí ya Eh Sorry I didn't die there Pero bueno Que más da Muy bien Seguimos acá Y Siento Estoy sarcástico ¿Quién lo diría? Ustedes están defendiendo la base Yo fui y ayudé Eh Ok Estoy seguro que Tiene algo más que decir al respecto Blink Vamos a coger Deep Shield Simplemente lo que es un talento nuevo Nuestro Slow Va a ser Stacks Lo cual puede ser Llegar a ser divertido Una pesadilla para el equipo enemigo Así que vamos a ver Cómo nos va con eso Yo voy a seguir Mepeando Bala ya Pff For Me reportó ¿Quién sabe por qué? Oh bueno 16.000 puntos de experiencia Me reportaron Por hacer mecánicas del juego Por no morir tanto como ellos 11 veces Yo pensaba que Oh Dios Simplemente no voy a hacer comentar al respecto Supongo La base está medianamente perdida Más curioso es que seguimos en esto Vamos a ir a alguien A dos al menos El problema que estoy teniendo es Tengo que usarme mucho daño a distancia Demasiado siendo honestos Y Llego con cuatro monedas Oh Dios Me encontré azul Miren Mi equipo me ayudó Te lo diría Cuando trabajamos en equipo Funciona Bala me odia Bala me odia No tiene sentido Pero bueno Chest Seguimos en esto Dios santo Que buena eres limpiando Jaina Listo Siete monedas Tenemos que estar a la defensiva totalmente Cuatro monedas Siete Hola ¿En serio no lo viste? Ahí te vuelve y lo hace ¿Por qué? ¿Por qué puede? A menos que Bala haga un milagro No vamos a poder salir de esto Ice Block Para evitar el daño crítico Y Y Y Dios Dómate La base sigue siendo defendida Por nuestra amigable Bala Iguien por ella Volver a la mía Necesitamos tres monedas Oh Dios Casi Casi me muero Vamos a ayudarle a la pobre Bala Después se pone a llorar Necesitamos 22 monedas Dios este día Me reportaron por hacer mi trabajo Lo cual es divertido Muy muy divertido Ok Listo Vamos a limpiar esto acá Para que la señorita no se moleste Y no sé qué más hacer Realmente no puedo hacer nada más No puedo salir sin mi equipo Sonia y Bala Y Zarya están muertas Tiene un marcador bastante curioso Oh hola Adiós Y Skidshot Ok Pero los cambios me gustan Si no me gusta es mi equipo La actitud de mis compañeros Que no lo entiendo la verdad Yo no les hice nada Los llamé estúpidos en el video No fomenté el El bullying ni nada de eso Como decirles Ustedes no saben hacer las mecánicas Nada de eso Bueno por su parte Llegó y me hizo saber Cómo estaba triste Porque no había muerto 11 veces Como ella Oh bueno Voy a ir a salir en la foto final Uh Qué bien la pelea Interesante GG Hey Bien, bien, bien Bien, bien Ajá Ajá Uh Estoy muerto Tal vez no No Ah, no le digamos nada más A la pobre Bala Ya está bastante deprimida Porque se murió 12 veces Es cambio de Jaina Buenos Actitud del equipo Mala No se manejaron mecánicas básicas Perdimos una experiencia El inicio de la partida Cuando llegaron al level 10 Nosotros estábamos en 11 Y lo único del equipo que salió Porque Sitch Master Hice experiencia Y no sé Chromie tuvo un buen juego Tuve una gran cantidad de Personas que decidieron tomar el daño de ella Bienvenidas Pobre Jaina Ya está furiosa por lo que le pasó a Terramor Tuvimos que darle a este equipo Los stats 120 ¿Vir qué más hizo experiencia de todo el equipo? No sé No sé qué esperaban Eh Estos fueron los talentos Necesitamos más práctica Definitivamente Pero Cuando se Cuando las bases no son sólidas Eh No se pueden hacer las cosas bien No se puede aprender a multiplicar Sin primero sumar Es así de sencillo Eh Oh bueno El caso Bueno Mientras tanto Examinemos al equipo Sonia hizo daño Pero se murió 9 veces Bala hizo daño Pero se murió 12 veces 12 veces Un cuarto de las muertes Fueron de Bala Solo Bala En un grupo de 2 4 5 personas Oh bueno El caso Eh Sonia Saria Que se le hace Muy bien Muchachos Espero Tener un excelente día Y no les toque En un grupo Como estos Nunca Eh Y si les toca Créanme Sucede Incluso A los mejores Tanto No me considero El mejor Simplemente Es una excepción Tanto a los mejores Como a los peores Tenemos grupos De estos Todos los días Espero tengan un excelente día Cuídense mucho Recuerden visitar los links Seguirnos en Twitch En todas nuestras plataformas Y nos vemos Con otros cambios De otros héroes Estén muy atentos Esperemos tener un mejor juego Para la próxima Muchachos Un abrazo gigante Para todos Gracias por ver el video